Hasta la cancha 7 de agosto del municipio de Aguachica, sur del Cesar, llegaron sujetos armados y le dispararon a Juan David Moreno, más conocido como Chiqui, resultando herido y siendo trasladado al hospital local. En este hecho, otra persona que se encontraba en el sitio quedó gravemente herida tras un impacto de bala a la altura del cuello. Dos sujetos motorizados llegaron hasta la cancha del barrio 7 de agosto en el municipio de Aguachica y atacaron a tiros a Juan David Moreno de Aguachica, Cesar, conocido con el alias de Chiqui, de 25 años, y su acompañante Richard Armando Peñalosa, de 30 años de edad, oriundo de Barranca Bermeja, Santander. Alias Chiqui presenta una herida por proyectil de arma de fuego en el pie derecho con orificio de entrada y salida, y su compinche una herida en el pómulo izquierdo con orificio de entrada y salida a la altura del cuello. El reporte policial indica que las víctimas se encontraban departiendo con sus amigos cuando fueron interceptados por dos sujetos motorizados, quienes sin mediar palabras le realizaron varios disparos, un arma de fuego, ocasionandole las heridas antes mencionadas. Los heridos fueron trasladados a la Química Alta Complejidad de Aguachica para recibir atención médica, mientras el personal de CTI investiga este caso. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69